Levanta la cabeza, Areja juega para Rassic, adentro habilitado, está Mesa, sí señor Engancha Mesa, que libre, está embarcando en el pase, Bau, no lo vio Buen anticipo de Poncio, traba Luchy, gana Poncio Juega la pelota rápido en dirección de Alario Alario conduce la pelota, va por el centro La va a jugar por la derecha para Andrade, sí señor La pelota viene para Andrade, va a enganchar Allí va el zurdito, va a enganchar, Andrade se mete en el área, enganchó Se perfiló, metió el centro otra vez a la área Cerca del punto penal para Lucas Alario Termina despejando Oliver Benítez Ahí la va a sacar, de zurda corrigiendo el 6 Benítez le entrega mal, buen centro de Poncio La carrera para el sur, el cabezazo Alonso, gol Qué centro metió Poncio Gol De River El uruguayo Alonso, sí señor Iván Alonso, no te perdona De arriba, armaba la pelota River primero con el zurdo Andrade, después con Alario Un rebote en la mitad del camino, la dejó Cortita Oliver Benítez, le quedó Poncio, créanme que fue lo mejor que hizo en toda la noche Poncio de primera colocó un centro exacto para la cabeza Y un salto fulminante del uruguayo Iván Alonso Que es grande, que es lento, pero que tiene una jerarquía notable Y dentro del área se elevó con fuerza Para darle con su frontal izquierda y ponerla lejos del alcance Del arquero Beto Bolonia para que grite River Para que exploten los corazones Millonarios aquí en el monumental Contra el arco de la Figueroa, el corta Gana River A los 13 minutos del segundo tiempo River gana, River 1 Gimnasia 0, Iván Alonso de cabeza El autor del gol Qué error de Benítez de Oliver, quiso salir jugando La dejó corta, no lo entendió un compañero Se metió Poncio en la maniobra Levantó la cabeza, le dio de una con mucha rosca Y qué anticipo ofensivo de Alonso sobre Oreja Tiene un pie en la cabeza, la puso en el ángulo Gana River por eso 1 a 0 Humo, griterío En una noche fría, pero no menos cálida Por el público de River Con sus celulares Casi como un recital de rock Marcando lo que es este estadio monumental Llegando a las 7.35 en la República Argentina Andrade jugando para Alonso Alonso autor del único gol del partido La pelota viene para el Pitti Martínez Todos queremos que se vaya la pelota Todos queremos que se vaya para que entre Batalla y se vaya Baromero y se despida Ingresamos a jugar los últimos 3 Son 48, el Baromero la sacó afuera Señoras, señores Será el momento de la noche Se va a ir Baromero Solamente suban el volumen de la radio Y escuchen la ovación para el arquero de River Último cambio en River Plate Ingresa con el número 42 Augusto Batalla En reemplazo del número 1 El eterno Marcelo Baromero Era un momento para que no hable Ni siquiera la voz del estadio Se abraza con los compañeros Se toca el corazón Explota el monumental 55.000 personas De pie Aplaudiendo A uno de los mejores arqueros de la historia Se va a trapito Entra arquero del futuro Batalla En esta batalla Sale Un arquero formidable Pero también Una persona maravillosa No es el Baromero El abrazo eterno Entre Baromero y Gallardo Emocionante momento de la noche Hasta siempre Baromero, Baromero, Baromero Enorme arquero que ha tenido River Y la gloria que le ha dado el conjunto de Gallardo Se abraza con todos los suplentes Entre lágrimas y abrazos Y River quiere el segundo Al partido le van a quedar Apenas 120 segundos Es anecdótico a esta altura Lloró, creo Gallardo Por lo menos Vizcay Lo vi en primer plano Si llorando 6 cambios Un gol Dos minutos de Baromero Lo durmieron a Gimnasia Con el descuento, no? Si señor Con toda esa parodia O esa fiesta En cierto modo Le queda poco tiempo a Gimnasia Lateral para el globo En una de las últimas Quizá la última pelota de la noche Farabelli Quiere empatar los Gimnasia Echar el arco No está Baromero Está Augusto Batalla Levanta Lich Están todos habilitados Cubre la pelota Balanta Se va a terminar el partido La pelota se pierde Por línea final La pide La pide El árbitro Truco Se va a terminar el partido Ganó River Final del partido Aquí en el baruental Tiempo cumplido Se grita por River Se grita por Baromero Se grita por Marcelo Gallardo River completamente de naranja Le ha ganado a Gimnasia Con aquel testazo A los 22 minutos Del segundo tiempo De Iván Alonso El abrazo El momento Es Gallardo Abrazándose con Baromero Final del partido River 1 Gimnasia 0 Terminó el partido Lo relató Baromero Lo comentó Gustavo López La pide La pide La pide La pide La pide La pide